¡Fumia, Fumia, Fumia, Fumia! ¡Fumia, Fumia, 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 Fumia! ¡Fumia, Fumia, 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 Fumia! ¡Fumia, Fumia, Fumia, Fumia! ¡Fumia, Fumia, 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 Fumia! ¡Fumia, Fumia, 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 Fumia! ¡Fumia, Fumia, Fumia! ¡Fumia, Fumia, 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 Fumia! ¡Fumia, Fumia, Fumia! ¡Fumia, Fumia, Fumia, Fumia! ¡Fumia, Fumia, Fumia, Fumia! ¡Fumia, Fumia, Fumia! ¡Mira nomás! ¡Qué bonita canción de los platillos! ¡Esta noche! ¡Vamos a seguir saludando a toda la gente que está con nosotros! ¡Ahí están los chocolates! ¡Ahí está toda la gente que nos acompaña a Zaragoza! ¡Donde la gente goza! ¡Mira nomás! ¡Vamos a continuar adelante con parte de su amigo pirata, Zona Tidiano! ¡Vamos a seguir saludando a toda esa linda gente que nos acompaña! ¡Para Bimboros Blanca y toda la banda de Zaragoza! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Ándale mi Eli! ¡Que se llaman ruedas! ¡Ven a Zaragoza! ¡Con mis compañeros de Rosa! ¡Vaya! ¡Va acá! ¡Vira nomás! ¡Vamos vamos! ¡Súper Gaby! ¡Que vamos los vemos! ¡Emilio! ¡Vira nomás! ¡Vaya! ¡Va acá! ¡Esta es la mala bola! ¡Vámonos, mi Eli! ¡Vaya! ¡Vaya! Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor fecundia, sentir algo misterioso, Voces que me griten, alguien que me llame Queremos que huelen los chocolates Suyo, queremos más donde vía el mundo Queremos que nos acompañe, así nos enamora La famosa Annie, allá de este trito Queremos que vía el mundo En la paz de la cunha En la paz de la cunha Cunha, en tu alma nació Cunha, la paz y el amor Cunha, en tu alma adhesión Cunha, que viva el amor Cunha, que viva el amor En la paz de la cunha Las galletas, que viva el amor Cunha, que viva el amor Y que viva el amor Cunha, que viva el amor El amor En la paz de la cunha Quiero amor romántico Quiero amor sugerir Así la bailamos Esa bailamos bien Y sentir Algo misterioso Voces de Alguien que me llame Soñar Un sueño profundo Donde ir al mundo Con amor de Cumbia Soñar Un sueño profundo Donde iría el mundo Con amor de cumbia Esa baila de Chacutín Con amor de Cumbia Esa baila de Chacutín Con amor de Cumbia Esa baila de Chacutín La rueda de la chocolate Esa es venida Esa baila de Chacutín Con amor de Cumbia Esa baila de Chacutín Esa baila de Chacutín Esa baila de Chacutín La paz de la cumbia Esa baila de Chacutín Esa baila de Chacutín Saludando y recorrando Y para esta mojira şe que te encuentres Ha ayudado a Cumbia ¡Andale, José! ¡Encerca! ¡Encerca todo el hombre! ¡Encerca todo el hombre! ¡Túñanos más! ¡Gracias, mis amigos! Vamos a poner las cachumbas para toda la gente que está con nosotros que nos acompaña el día de hoy en este bonito programa. Antes de dar, vamos a saludar más y nada menos. Saludos para el famoso Johnny y su amor de su vida, Claudia. Ahí están con el saludo, aparte, y los chocolates también que nos acompañan que están aquí enfrente para el fósfer y toda la fósfermanía. Ahí está para... ¡Ah, mi Burundanga! ¡Muchas gracias, mi Burundanga! Y toda la gente de Lermita a Zaragoza. ¡Ánimo, mi guicho! ¡Mi guicho! ¡Echando reja! ¡No se crean! ¡Míralos! ¡Grábales, José! ¡Ahí como los ven, están ganando! ¡Imánime! ¡Ya están grabándose, oye, señores! ¡Ya están bailando la parca! ¡Ya están bailando la parca! ¡Se bailan los chocolates! ¡Para la bandana que nos acompaña! ¡Para mi combate! ¡Para nuestra organización de seguridad! ¡Bien, nos vamos a recordar! ¡Melos, amas, os, tertas! Ya nos acompaña también el amor de respiras El amor de respiras ¿Dónde respiras? La ruta Tú me prometes Al divinidad Toda la gente de Tequito Para allá, para acá Para allá, para acá ¿Dónde están esas promesas? Las palabras de amor ¿Qué vale? Solo de ti me quedan Pa' felicitar a la paz ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias, Poco Rojo! ¡Gracias, Poco Rojo! ¡Gracias, Poco Rojo! ¡Eso no! ¿De dónde estás peleando? ¿De dónde estás peleando? ¡El Chico normal! ¡Ándale mi Laura! ¡Un saludito para Laura! ¡Vamos a empezar! ¡Gracias, Poco Rojo! ¡Hanme! ¡Gracias, Poco Rojo! ¡Gracias, Poco Rojo! ¡Gracias, Poco Rojo! ¡Gracias, Poco Rojo! ¡Vamos a bailarla! ¿Dónde están esas promesas? ¡Esas palabras de amor! Baila con ella 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 Baila con ella